¿Me confirman, por favor, si les sale la presentación en pantalla? ¿Alguien? Sí, Gordo. A ver, gracias. Está todo muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con generalidades de gran negativos. Les puedo pedir el favor de que, pues, de esto así virtual es muy monótono, si solo hablo yo. Entonces, en varios puntos de la conferencia trataré de hacer preguntas y espero que, por favor, puedan prender el micrófono y responderla entre todos. Y vamos mirando. Por favor, también les pido a los que estén en el grupo de Gram, Cruz les va a pasar un algoritmo que es el que vamos a utilizar en muchas partes de la charla. Cruz, por favor, se los manda. Y para que todos lo tengamos a la mano y se los comparte también a los que no estén en Gram. Bueno, entonces empecemos. Vamos a empezar, pues, a hablar de este señor que ustedes están viendo acá, que es San Cristian Gram, que es un señor que creó un método que nos ha sido muy útil a nosotros, pues, a los clínicos, sobre todo, a los clínicos, para tomar decisiones rápidas. Entonces, lo pongo aquí como para reconocerle este mérito que hizo y todos estos hechos, porque con ese método que es poco costoso, que es fácil de hacer, todavía trabajamos. Entonces, vamos a tener la generalidad acá de las bacterias Gran Negativas y Gran Positivas. Tenemos, pues, acá esta imagen de Nature que nos ayuda mucho como a mirar las diferencias. Si bien en la última revisión de Gran Positivos, Loro nos habló un poco de esto, pues, no está de más repetirlo. Si bien miremos acá las Gran Positivas con dos capas, con una membrana citoplasmática interna y una capa de péptido glicano, y la Gran Negativa con tres capas, con una membrana citoplasmática interna, una capa de péptido glicano más delgada y una membrana externa. Entonces, como grandes diferencias tenemos que el Gran Positivo tiene un bajo contenido de lipios y el Gran Negativo tiene un alto contenido de lipios. Entonces, ya a ustedes, las cosas de la tensión y la colación de Gran, le hemos hablado bastante, voy a proseguir. Entonces, vamos a hablar de las características de estas Gran Negativos. Generalmente, pues, tenemos vacilos, cocos y cocovacilos o cocoides, ¿cierto? Como para verlos en tres grandes grupos, son anaerobios facultativos, no es purulados. Generalmente están colonizando el tracto gastrointestinal de hombres y animales. Y tenemos 40 géneros, son bastantes y 150 especies, pero las clínicamente relevantes son 20 especies, que son las que causan el 95% de las infecciones. La mayoría de las infecciones del tracto urinario son progres negativos, tenemos el 70% más o menos. Y bueno, es muy importante porque muchas de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, anteriormente nombradas como nosocomiales, son causadas por estas bacterias. Y así tienen la capacidad de generar muchos mecanismos de resistencia, tema en el que no voy a ahondar en esta charla. Entonces, vamos a clasificarlas como patógenos primarios y patógenos oportunistas, ¿cierto? Salmonella, chiguela y yersinia son primarios, o sea, los podemos tener. Y la E. crichia coli, como ustedes saben, que puede recibir muchos plasmios, puede entonces adquirir genes y tener la capacidad de ser un patógeno primario. Pero pues muchas veces es un patógeno oportunista, sobre todo cuando tenemos algunas inmunosupresiones. Las que tenemos acá en esta columna de la derecha, que son clepshela, protos, enterobacter, citroacter y serratia, las conocemos por muchas infecciones y sabemos que son últimamente las causantes de muchos problemas por sus altas tasas de resistencia. Entonces, vamos a hablar de que los gram-negativos, estos gram-negativos tienen una estructura antigénica y son principalmente tres antígenos, el O, el H y el K. Eso sí, ustedes han escuchado pronto como las cepas de K-bacteria se diferencian según los antígenos, que tenemos el O4H tanto, o por ejemplo con clepshela, que muchas veces pues tienen KIO, ustedes se diferencian así. Y es importante porque también funcionan como factores de violencia, creo que se me corrió la pantalla un momento, ya. Entonces, por ejemplo, los que tienen el antígeno K, que son los capsulares, son muchas veces los que pueden causar infecciones más fuertes, tenemos que muchos de los patógenos que dan meningitis en niños tienen el antígeno K, y la E. coli, que se han reportado casos que han dado neumonía, también tienen el antígeno K. Entonces, es como una parte importante para diferenciarlas y que pueden ser factores de violencia. Ese es el algoritmo que les decía, no sé si me pueden confirmar si de pronto ya se los pasaron por el grupo de gram. Sí. Entonces, ténganlo por favor a la mano, pues lo vamos a utilizar. Este es adaptado de UpToDate y de un vieito por ahí que tenía de capra, que nos pasaron. Entonces, bueno, vamos a proceder. Este es otro cuadrito que también, si pueden, por favor, tomen el enfotico a la pantalla, que no creo que lo puedan pasar y fácil, o de pronto si Cruz puede hacerme el favor, que nos sirve ahorita que hablemos de la lactosa y cómo fermentan la no lactosa. Se han roto, Lucho. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a tratar de hacer esto un poco dinámico. Entonces, vamos a hacerlo con casitos clínicos. Tenemos un varón de 24 meses de edad, consultada al servicio de urgencias, traído por sus padres con un cuadro clínico de 12 horas de evolución, consistente en fiebre de 39.2 grados, vómito, muy irritable, de antecedentes muy importantes que tiene el pay al día, tiene unos leucocitos de 16.000, se ingresa a hospitalización y se toma muestras. Son enviadas al laboratorio para realizar cultivo y diferentes paraclínicos. Entonces, resulta que usted está ahí, ya está el paciente ingresado y lo llaman a usted como médico tratante del laboratorio y le reportan lo siguiente. Doctor, creció un coco gran negativo que fermenta maltosa y le añaden a usted en un WhatsApp la siguiente imagen que va a mostrar acá, que es el gram de ese paciente. Entonces, tenemos este gram y tenemos que hay como unos diplococos que son gran negativos y tenemos el dato que nos llamaron del laboratorio donde dicen que fermenta maltosa. Entonces, nos vamos al cuadrito del algoritmo que teníamos. Si me dicen la teología, por favor. Neisseria meningitis. Exactamente. Entonces, lo tenemos acá. Sería una neisseria meningitis. Por todo el cuadro clínico que estamos viendo, estamos obviamente pensando en una meningitis, ¿cierto? De ese paciente. Entonces, tenemos una neisseria meningitis. Vamos a hablar de neisseria meningitis. Tenemos que es un diplococo, como lo mostramos en el gram, que es inmóvil, es aerodio estricto y oxidasa positivo. Y eso es muy importante, ¿cierto? Y entonces, les voy a preguntar a ustedes si ustedes estuvieran en el hospital y de pronto el micrólogo que es nuevo en el hospital y le preguntan a usted en cierta ocasión cuál es el mejor medio de cultivo para utilizar. ¿Qué dirían ustedes? A ver si alguien me puede responder. Los escucho. El taller Martín. Bueno, es una opción. A ver si alguien más da más opciones. Sí, de Ángel. ¿Quién más aporta algo? No. Bueno, entonces, les voy a contar. Los más utilizados, sí, son el taller Martín. El Brut Agar, que es el que tenemos acá. Y el Chocla Agar, que tenemos acá. Sí, son dos muy utilizados para el crecimiento de neisseria meningitis. Y, bueno, el taller Martín es otra opción. Pero, entonces, les hago otra pregunta. Está todo esto raro. Si tenemos uno de los dos y le dicen, doctor, solamente tenemos, o no se alcanza la cantidad de la muestra para ejemplarlo, sino en uno de los dos, ¿ustedes cuáles escogerían? ¿El Agar sangre o el Agar chocolate? O de pronto alguien sabe por qué y qué se diferenció uno del otro. ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien, alguien? Bueno, nos animaron. Les comento, si solo tenemos uno de los dos, y a pesar de que los dos se utilizan como cultivos y solo hay una placa disponible, debemos utilizar el de chocolate, porque contiene mina y na, y son necesarios para el crecimiento de hemófilos e influencia. Entonces, mientras que el Agar sangre no lo tiene. Entonces, si por alguna razón en la práctica clínica, en el laboratorio, un microbiólogo pregunta cuál de los dos utilizar. Utilizaríamos el de chocolate y lo centraríamos en chocolate para diferenciar en hemófilos e influencia. Y es muy importante en este caso clínico que tenemos un paciente con meningitis, con un cuadro clínico de meningitis, que tenemos ya una sospecha de meningitis, diferenciar entre estos patógenos, porque aquí les traigo una tablita. Estos son datos del CDC que nos dan las recomendaciones de estas muestras. Esa es una tablita que siempre hemos, de pronto los que ya hemos pasado por peatría, estudiado. Bueno, hemos visto cómo, dependiendo de la edad, tenemos una aproximación a la etiología de la meningitis y en este paciente que tiene dos años, podríamos tener tanto neisseria como hemófilos e influencia. Entonces, es muy importante diferenciar bien la etiología de cuál de los dos es y si solo hiciéramos un Agar sangre, no nos permitiría diferenciar si es hemófilos e influencia o neisseria meningitis. ¿Entendido? ¿Está ahí todo bien para seguir con el otro caso clínico? Voy a, vamos a proseguir con este otro casito clínico. Entonces, tenemos un masculino de 68 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 4 días de evolución, que tiene tos, fiebre de 40 grados, disnea medianos esfuerzos y escalofríos, de antecedentes patológicos y, cuidado porque es muy importante, tenemos diabetes mellitus 2, está medianamente controlado, y alcoholismo. En los signos vitales del ingreso de urgencias tenemos una tensión arterial 96-60 mmHg, una frecuencia respiratoria de 24, cardíaca de 124 y temperatura de 39-5. Se le toman 12 democultivos al paciente, ingresado ya al servicio y una muestra de esputo. Entonces, primero les quiero preguntar a ustedes qué piensan que tiene este paciente, cuál sería su sospecha clínica, un cuadro de qué. ¿Tenemos neumonía? Bueno, tenemos neumonía y muchos me están diciendo ya la etiología del microorganismo, que sería clínica y delante, ellos lo llaman a 3 o 6 laboratorio, porque a la micróloga le gusta llamarlo, y le dice que le creció un vacío gran negativo, que es un fermentador rápido de lactosa, y con eso y con el algoritmo que tenemos en la manito, nos estamos viendo por tres bichos, enterobacterias, ecrica, coli y clínica. Lo más común es corona, clepsiella, se acuerdan, igual que en el alcoholismo, y por el alcoholismo que les decía yo del antecedente patólico, que era muy importante. Acuérdense que podemos tener neumonías por ecrica coli, pero es más en inmunosuprimidos, y los que tienen el antígeno K, que son encapsulados. Entonces, ya me dieron ustedes la etiología, esto es simplemente un gram del esputo del paciente, les quiero mostrar ahí para que vean que por solo el gram no se puede diferenciar mucho, que digamos, o no sé si alguien me decía, que con solo ver eso es una clepsiella, de pronto no sé si alguien se atrae, pero no creo, entonces tenemos aquí el algoritmo, y que es una clepsiella, efectivamente. Entonces, hablamos un poquito de clepsiella. Es un microorganismo que se puede encapsular en una capa del hipopolisacárido, entonces por eso es que posee el antígeno K, que les contaba al principio, es a la vida facultativa y es una fermenta de la lactosa anaeróbicamente. Y como ven que es inmóvil, por eso es que en los antígenos no posee el antígeno H, que es el que está asociado a la movilidad. Entonces, aquí lo estamos viendo en un agar muy conocido, que es el agar Maconky, y como los decimos que fermenta, vemos cómo se pone de color rosado, que es cuando los bichos pueden fermentar la lactosa. Cuando no, pues los vemos sin color, ahorita les voy a mostrar un poco más eso. Esto es algo importante, se llama el string test o signo de la cuerda. Se hace muchas veces en el laboratorio porque las clepsielas, que tienen estas características de ser hiperviscosas, que se hace con ese test cuando se hace la cuerda mayor a 5 milímetros, son clepsielas que son mucho más virulentas, que pueden llevar al paciente a un cuadro clínico deteriorado rápidamente, entonces muchas veces se hace y alarman al médico. Vea, doctor, es una clepsiela que es hiperviscosa, entonces mucho cuidado, empieza el tratamiento agresivo. Son cepas, pues hay que tenerles mucho cuidado. Ahí les dejo pues como el latico. Son 5 milímetros para que sea positivo. Bueno, prosigamos entonces. Tenemos, los que quería mostrar acá, son como las características en los cultivos. El maconqui, que es el que le acabo de mostrar, que es cuando fermenta la lactosa, entonces tenemos las colonias rosadas. Y si lo fuéramos a poner en una garzangra, y qué pena que no les puse la fotito, ahorita es que ya lo buscan, son como grisáceos o blancos y mucoides. Y es importante saber que la clepsiela no cuenta con hemolicinas, entonces por lo tanto no tiene, son colonias no hemolíticas, ¿cierto? Bueno, entonces como diferencio yo, es lo que les quería explicar un organismo que fermenta o no lactosa. Entonces vamos a verlo acá en el maconqui. Como les decía, cuando fermenta lactosa, aquí tenemos en la parte rosada del maconqui, dice bien, lactose fermenting colonies, que son rosadas, y cuando no, simplemente pues son incoloras. Entonces es muy importante, pues algún día nos llegan a mostrar el maconqui, y sepamos pues cómo es eso y cómo se diferencian, porque si no fermenta lactosa, por ejemplo, hubiéramos pensado en una pseudomonas, ¿cierto? Según el cuadrito. Entonces vamos a seguir con otro casito clínico. Alguien me cuenta cómo vamos, los casos, chévere, bien. Me escuchan bien, sin problemas. Hola. Voy a proseguir. Espero que sí. Seguimos una femenina de tres años, una paciente pediátrica otra vez. Estraía a reconsulta al servicio de urgencias por sus padres con un cuadro clínico de seis días de evolución, consistente en diarrea con moco, hemesis, dolor abdominal, fiebre fluctuante, deshidratada por la diarrea, somnolencia, tiene estos signos vitales de entrada al servicio de urgencias, frecuencia respiratoria 22, cardíaca de 112, y temperatura de 38.8. Entonces, yo les quiero preguntar, a eso sí espero que nos respondan ustedes de entrada qué para clínicos pedirían y acelerarían rápido, para que les salieran rápido. Alguien que se lance y me diga qué te diría. ¿Y por qué? Hágalo del entido, digale a uno de los de Graham Brucho, ahí como a ECHO, va a 83 conectados, pregúntale a uno de los de Graham y ya. Pregúntale usted a uno de los del concurso, a ver, si nos comenta, que no les conozco los nombres a todos. Lo corté también. Alejandro Delgado. Sin miedo que aquí aprendemos todos. Pero es una pregunta muy básica, ¿qué pediría Quintero? Porque nos ayude pues Quintero ahí con esa pregunta. Si no, por la edad, por la edad, yo le pediría a la niña, teniendo en cuenta que yo, de niños, poco, tengo ya conocimiento, ya conocimiento, conocimiento. Primero, un demograma. Segundo, unas transaminazas. Y tercero, pues sí le pediría, coprológico, coproscópico. ¿Usted le cultiva, hace hemocultivos o no, doctor? Hemocultivos, eh, sí, no, no, no sé. La verdad ahí sí me corcho. Pero si le, después de tres días de, de cuadro clínico, con el, con el contexto de diarrea, con moco y con, y con esto también le pediría el coprocultivo. Bueno, eh, pues lo que estaba leyendo yo, y si alguien me puede corroborar es mejor, pero tiene mucho más rendimiento si tomamos coprocultivos, y son, varios coprocultivos seriados, pues sería mucho mejor, tiene más rendimiento. Serían los tres coprocultivos, serían los tres coprocultivos, y en una diarrea mayor a tres días. Presenta mayor sensibilidad los cultivos seriados, como lo acabas de decir. Bueno, entonces ahí les, para que nos quede claro el mensaje, tiene mucho mayor rendimiento si hacemos los coprocultivos, que tienen que ser tres, tienen que ser seriados. Eso es un mensaje que tiene que quedarme clave. Pero bueno, nos hace falta algo muy importante, y es que hay una directriz que tenemos que dar acerca del cultivo, hay un cultivo que tenemos que pedir sí o sí en este paciente. De pronto con esto ya alguien se la pilla y me dice, ¿cuál? ¿Qué agar? ¿Qué medio de cultivo pedimos? ¿Qué nos hace falta en este caso? Maconky. Con suerte todo. Maconky. 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 Pero hay que ponerle el apellido, hay que pedir un Maconky enriquecido, con sorbitol. Eso es muy importante, ya luego hablamos del cuadromático, el punto de un pasal de orina, un extendido de sangre periférica, bueno, es muy importante. Aquí les dejo el gram, como para tenerlo en la mente, de que es una E. Y vamos a hablar de por qué es Maconky enriquecido con sorbitol. Bueno, entonces enriquecido con sorbitol, porque bueno, aquí tenemos el agar, que lo estoy mostrando aquí en pantalla, y es importante porque es un medio de diferenciación para el aislamiento de la E. O. 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 H7, a partir pues de muestras clínicas, bueno, lo que tenemos. Y les voy a preguntar, o sea, si diferencia esa cepa, y por qué es importante esa cepa, qué puede producir esa cepa, y qué síndrome puede producir esa cepa, oírse alguien me comenta la triada. A ver, muchachos del concurso, Antonio Sarmiento, Salomón, Brainer, alguno que nos comente ahí. Produce el síndrome hemolítico-urémico, chino. Muy bien, profe, sí, síndrome hemolítico-urémico. Entonces, el serotipo 157H7 es conocido por estar involucrado en casos de arrea, colitis enteromorragica, y el síndrome hemolítico-urémico, que bien nos dijo el profe. Entonces, aquí en la imagen les quiero mostrar cómo a la izquierda, tenemos la E. colinormal, que está fermentando normal y por eso parece rosada, y cuando lo enriquecemos con sorbitol y tenemos esta cepa, esa cepa no es capaz de enriquecer el sorbitol, lo que pasa es que este es un agar en el que se hace el cambio de la lactosa por el sorbitol, y esta cepa, que es la que estamos sospechando, principalmente es una cepa que no es capaz de fermentar el sorbitol, y por lo tanto aparece incolora, como cuando las colonias no fermentan la lactosa que mostraba anteriormente. Entonces, así es como se ve un agar en la parte de aquí incolora, positivo para un agar enriquecido con sorbitol. O sea, ahí tenemos ya la característica de la cepa 257H7. Está escrito en la literatura, encontré que habían otras cepas que tenían la incapacidad de fermentar ese sorbitol, pero sigue siendo una prueba muy útil y sobre todo lo mencionan en el App Today, que tiene un apartado para las diarreas en países de bajos recursos, que es algo que teníamos que seguir haciendo. Entonces, es muy importante conocerlo y solicitarlo para que lo enriquezcan, porque si no, no lo van a hacer. Entonces, digamos que vamos a tener una diferenciación y otro patógeno que me puede producir, que me puede producir el síndrome molítico herémico, y de hecho, pues muy conocido es la chiguela. Y les quiero mostrar lo que pasa si ponemos una chiguela en un agar. Como ven, tenemos en el cuadrito de algoritmo que teníamos ahora, no fermenta lactosa, entonces aparecería también incoloro. Entonces, si en un agar cualquiera aparece sin fermentar la lactosa, o sea, en un agar con lactosa, no me está dando ese color rosado que es el de la fermentación, y estoy sospechando un síndrome molítico herémico, entonces me va a aparecer así. Entonces, les quería dejar como el dato aquí, esto es un agar de chiguela. ¿Alguien por ahí que nos pueda decir la triada clínica de síndrome molítico herémico, como para tenerlo en cuenta? Yo lo respondo a Lucho en los comentarios. No los puedo ver en el chat. No los puedo ver porque si vaya renal, aguda anemia molítica y trombocitopenia, yo quisiera que alguien nos contara por qué alguien del concurso de la Universidad del Rosario, que nos cuente por qué se produce la anemia y por qué se produce la trombocitopenia. Bueno, pues es que la toxina tiene varios mecanismos de acción, por los cuales, y el principal, es la inhibición de la síntesis de proteínas. Sin embargo, pues esto solo lleva a la falla renal, que es una de las partes de la triada, y además de eso, pues genera microangiopatía trombótica. Entonces, lo que hace es que los vasos sanguíneos a nivel renal, pues principalmente, en nivel general, se ocluyen, pues por los eritrocitos que están deformados y pues dañados por la toxina, y entonces se hemolizan, pues al pasar por los capilares sanguíneos. También se han mencionado pues otros mecanismos de daño, que sería pues reacción cruz con anticuerpos, y mecanismos más, pero pues el principal es ese, la microangiopatía trombótica. Bueno, en el SHU, que dice hemólisis, es más que todo en streptococoneumon y listo, en esta que es por E. coli, que es por otro mecanismo, es más por hemólisis, mediada mecánicamente. ¿Y cuál es el hallazgo en el extendido cruz? ¿Cómo es que se llaman estos? Esquistocitos. ¿Dacriocitos? No señor, las crucitos son de infitario no hablar, leucemia. Esquistocitos. Esquistocitos. Muchas gracias. Eso es muy importante, y por eso en las pruebas del principio ya pues un extendido sangre periférica, porque también nos ayuda mucho a la sospecha del síndrome que pena, que se me ha olvidado mencionarlo. Muchas gracias. Les quiero comentar aquí pues como por conocer un poco de historia, que desde el 1982 se descubrió el serotipo 257H7, y al año, al año después de haberlo conocido, ya el New England, esto es un artículo del New England de 1983, se empezó a describir bien cómo es esta diarrea por el síndrome moléptico herémico, entonces es algo que en países pobres como el nuestro, y llevado por el coronavirus en poco tiempo, vamos a tener en cuenta que hay que conocer estas patologías por el medio en el que estamos. Entonces sigamos, hablemos un poco de coli, aquí tenemos una imagen de una coli, y algo que a mí se me quedó siempre desde que vi micro con el profe Sebas, es que coli es como un carrito de lego que usted puede engallar, porque ella recibe muchos plasmios, entonces es una bacteria que hay que conocer muy a fondo, y tenemos que pueden causar patologías extraintestinales, las más comunes son las itus, de ahí de conocer de las itus tenemos que conocer las simbrias P, que son las que se reconocen los receptores de glucolíptidos en el epiterio, y son las que se permiten pues como adherirse a eso, y tenemos pues que se producen pues cápsula y la producción de molicina, este sí tiene molicina a diferenciar los que les contaba ahora de la cleociela, y tiene múltiples sistemas para adquisición de hierro, ciberófora, eso es muy importante, como les contaba también al principio de la meningitis neonatal, y que es cuando se encapsula, entonces podemos ver cómo tiene cápsula K1, que es la que facilita la bacteriña, porque se encapsula y es mucho más complicado para el cuerpo batallar con esto, y bueno, eso es como lo que tenemos aquí que saber de generalidad, de lo que es extraintestinal, y estos son los grupos causantes de arrea de la E. coli, ¿cierto? Los hemos visto de pronto ya en micro o en peatría, tenemos la enterotoxigénica, la enteropatogénica, interagregativa, enterohemorrágica, y enteroinvasiva. Este cuadrito me ayuda mucho como a conocer cada uno, entonces empecemos con la enterotoxigénica arriba, la enterotoxigénica se encuentra sobre todo en el intestino delgado, y así como para conocerla y quedarnos con ella a grandes rasgos, está muy relacionada con la diarrea del viajero, entonces enterotoxigénica, diarrea del viajero, quedémonos como con eso, enteropatogénica también se encuentra en el intestino delgado, pero sobre todo está muy relacionada con diarrea infantil, sí, tenemos la enterohemorrágica, y es muy importante porque tenemos diarrea acuosa y sanguinolenta, que eso es como una bandera roja, puede complicarse con el síndrome hemorítico urémico, entonces hay que ponerle cuidado, se encuentra principalmente en el intestino grueso, tenemos enteroagregativa, que es diarrea mucosa, menudo persistente, pero pues también relacionada con diarrea infantil, y por último tenemos la enteroinvasiva, también en el intestino grueso, y esta es más bien lejos porque tenemos una diarrea acuosa, sobre todo la mayoría de las veces, les dejo el cuadrito, aprenderse eso es complicado, son como los grupos causantes de diarrea que tenemos, no sé si de pronto el mono quiere decir algo sobre esto, o con esto por encima en generalidades está bien. Sí, yo quiero hacer un paréntesis, qué pena devolverme al CHU, pero ¿cómo es la progresión del CHU? porque, o sea, ¿es habitual encontrar el síndrome como tal la triada concomitante a la diarrea, o cómo funciona? ¿Me repite, monópro? Uno de los muchachos del lado del Rosario, a ver qué nos ha quedado, ¿cómo es la progresión del CHU? ¿aparece concomitante a la diarrea, o aparece después, o cómo funciona eso? Ah, sí, señor. No, pues, entonces, primero se da la diarrea, y digamos una semana, ocho días después, se da el inicio del desarrollo del CHU, pues, de los síntomas característicos. Exactamente, es lo habitual, o sea, la diarrea con dolor abdominal intenso, sanguinal lenta, con mucha deshidratación, mucho dolor abdominal, es uno de los síntomas frecuentes, se presenta, cesa la diarrea, y aproximadamente a los cinco días, seis días, es que aparece el CHU, no es común encontrarlo concomitante. ¿Listo? Listo, entonces, prosigo. Dele, dele, dele. Le doy. Bueno, entonces, tenemos otro casito clínico, pibas con ese que es larguito. Tenemos una mujer de 27 años de edad, estaba hospitalizada por presentar fiebre con aumento progresivo, anorexia, cefalea, debilidad de alteraciones del estado mental, de diez días de evolución, este cuadro. Ella, trabaja en aerolínea como azafata, vuela entre Colombia y países asiáticos, eso era antes de que cerraran fronteras, por fin creo que cerraron. Y en su último viaje, esto es un casito ya viejo, estuvo una semana en la India, estuvo por allá de paseo en la India hace una semana, luego fue que llegó con el cuadro. Dos días antes de su ingreso tuvo diarrea, persistió durante 36 horas la diarrea. Y ahora, después de esa diarrea, presentaba su tenimiento, por lo menos lleva tres días. La temperatura es de 39, su frecuencia cardíaca es de 65, la presión arterial 120-80, está bien depresión, frecuencia respiratoria de 18. Este hallazgo en el examen físico es importante, se observan manchas de color rosa en el tronco, entonces se llevan a cabo hemocultivos y se instalaba en oclisis. ¿Alguien me puede decir solo con este cuadro clínico, como qué bicho piensan, qué etiología piensan? Fibre tifoidea, salmonellosis. Muy bien, profe, nos explica por qué, como para que nos quede claro a todos, por qué pensó usted de uno en eso. ¿Por qué me había leído como tal la enfermedad? O sea, la salmonellosis también, en la fibre tifoidea es cuando hay una invasión como tal sistémica y generalmente en ellos es importante que hay cuadros de estreñimiento y la bradicardia, me llamó la atención. Ahí por esas dos, y pues por el antecedente epidemiológico que había estado en la India, probablemente comió carnes crudas o alguna cosa. Bueno, ¿cómo se llamaste el signo? La discrepancia entre la temperatura y la frecuencia cardíaca. Eso, muchas gracias muchachos. Muy bien, muy curioso. Bueno, y ahora que lo preguntamos, entonces, ¿qué nombren otras tres, por lo menos, patologías con el signo falle? De los muchachos de la Rosario. Malaria. Eso. La fibra amarilla. La fibra amarilla. Bueno, ahí eso es para tenerlo en cuenta. Yo creo que eso puede ser mi preguntado en el concurso. Entonces, bueno, proseguimos al reporte del gram. Tenemos esto en el gram, ¿cierto? Entonces, si ya ustedes están pensando de una vez en una salmonella, entonces este es el gram. Y lo llaman de laboratorio y le dicen que es un vacilo gram negativo, no fermenta lactosa y eso oxida, está positivo. Con eso, el cuadro clínico, eso está más que claro. De nuevo, para recordar, eso nos tiene que quedar muy grabado, este es el Maconky. Entonces, otra vez, los fermentadores rosados, los no fermentadores de lactosa sin coloros. Muy claro eso, que nos sirve mucho. Y en el algoritmo, otra vez, la salmonella. Y les quiero, o sea, les quería hacer como esta énfasis de cómo diferencio yo una chiquela de una salmonella, que puede llegar a ser muy importante. Entonces, miren cómo tenemos aquí la salmonella con unas colonias negras y cómo tenemos una chiquela que no tiene, pues es más bien incoloro. Esto se llama un agar SS, que es un agar para diferenciar salmonella de chiquela. Entonces, para eso, este cuadrito de acá, que se quedó por acá, que ya me dice, creo que sí lo mandaron. Miren, vámonos por las enterobacterias, miremos la lactosa y miremos este H2S que es la producción de ácido sulfídrico y miremos solo con eso y conociendo la breaza, pues es que es otra prueba, podemos ver si es salmonella o es otra cosa. Pero simplemente lo ponemos en el agar y la salmonella tiene la capacidad de tener esa producción de ácido sulfídrico y volverse oscura. Entonces se vuelve oscuro en el agar SS. Yo diferencio salmonella de chiquela. ¿Listo? Entonces aquí queda, pues como estas características del crecimiento de ciertos patógenos en el agar SS. Entonces la E. coli como la tenemos acá es rosa, nos mostraron ahí. La clechela es de crecimiento más bien leve, también es rosa porque puede fermentar. Y el proteus, el proteus es todo lo contrario a la salmonella y tiene centros blancos. Entonces a diferencia de la salmonella que es centro de color blanco. Pero el nombre del agar es qué? Agar qué? El agar es el SS. ¿SS? Sí. Si lo encontré yo. No, las SS eran de las fuerzas nazis. El agar es H2S que es sulfuro de hidrógeno o el ectoen. Bueno, gracias por lo que parece. Así es un pido. Agar, salmonella y chiquela. Sí, pero es el ectoen, pero el componente es el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Pero el componente, pero pues yo tengo entendido que el nombre del agar es este, no sé si pronto va a pasar a ir de la duda. Ectoen, ah, ya. Pues es que hay dos. Ectoen que también para la moneda y después es el puro con la persona en el juicio, ¿no? Ya, ya, ya. Era que no había entendido bien el por qué le decía así ya. Gracias. Por el saludo. Bueno, entonces para eso es esta grafiquita acá y vamos con otro casito. Creo que si es el último ya de las charlas virtuales es mejor hacerlas cortas porque uno es como raro esto, bueno. Es un masculino de 54 años el cual el servicio de urgencias es un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en tos fide de 39 grados. Disneya me dan esfuerzos escalofríos. El paciente le refiere que ha aumentado el esputo lo menciono en otras palabras pero usted lo entiende así tiene antecedentes patológicos de hipertensión un EPOC COL-C están listos de la clínica signos vitales al ingreso tensión arterial 92 y 267 frecuencia respiratoria 23 cardíaca de 116 y temperatura 39.5 se toman 12 desdemocultivos y una muestra de esputo usted sospecha una neumonía pero solo con estos antecedentes usted piensa en una etiología ¿cuál es? ¿un organismo en el que usted piensa y por qué? Esa es la pregunta. A ver muchachos ¿alguno que me diga otra vez? Por el antecedente patológico por pseudomona exacto por el antecedente patológico del EPOC bueno pues es muy importante porque si es un EPOC nosotros sabemos que ha tenido historias de exacerbaciones y de los antecedentes de los factores de riesgo para pseudomona tenemos eso les voy a mostrar aquí entonces crece un vacilo gran negativo que no fermenta lactosa y es oxidasa positivo si tenemos razón es pseudomona y aquí les quiero como mostrar los factores de riesgo para pseudomona entonces si ustedes ven acá en la columna pues como de la derecha tenemos que la hospitalización que haya recibido antibióticos en los tres meses previos nos habla de que haya si nos habla de un factor de riesgo para pseudomona entonces si tenemos un estadio de gol de ese tipo sabemos que ha tenido exacerbaciones y muy posiblemente haya tenido antibióticos entonces como importante además de que tiene reservaciones frecuentes del EPOC y que además tiene su tratamiento corticoides entonces eso va a tener factores de riesgo para usted una pensar en una pseudomona muy bien entonces aquí les muestro la pseudomona originosa en el agar sangre con ese es nuestro último caso entonces una de las características es que tiene la producción de molicina y es una enzima que le permite la degradación de la hemoglobina en esa sangre que es de carnero y aquí les quiero mostrar cómo sería en un maconqui como no fermenta lactosa en el maconqui queda incoloro que es como estamos acá y esto es importante pues como por conocerlo son la pseudomona y los pigmentos los más comunes la piobardina que es su recente y la piozoanina en muchas lesiones dermatológicas se puede ver cómo toman estas coloraciones la pseudomona entonces aquí les tengo una pregunta desde el punto de vista del laboratorio si yo quiero diferenciar que tengo pseudomona perdón que se volvió a colocar pseudomona aeruginosa si la quiero diferenciar de otras especies alguien me dice qué características tengo que hacer yo en el crecimiento para diferenciarla de todo el resto de especies de pseudomona que hay que sepas de pronto alguien tiene una idea o muy corchadora la pregunta yo creo que nos corchó Lucho yo creo que todos estamos muy corchaditos yo creo que puede responder bueno entonces le respondo desde el punto de vista de laboratorio si yo lo quiero diferenciar y es importante diferenciarlo sobre todo por medidas pues de que tenemos la pseudomona aeruginosa conocida por su resistencia y todo el cuento es que yo la pongo a crecer a 42 grados centígrados la única que resiste la temperatura de 42 grados centígrados y seguir con su crecimiento de la estrés de la pseudomona es la aeruginosa entonces es un datico hay que encontrar en el cds por si no sé no sé pareció chévere entonces esto es otra cosa importante y son las colonias mucoides y la pseudomona y es muy importante estaba en las estaba en las lecturas que ustedes mandaron por el grupo recomendadas y quiero ya que los museos del rosario las tienen que haber leído nos comenten por qué se dan esas colonias mucoides y qué importancia tienen con patologías o con qué patologías sobre todo en niños a ver si de pronto pues alguna otra que no sea de Angélicos que han respondido nos comenten eh Carlos nos puede ayudar con eso no Preiner que está muy activo por el grupo nos puede ayudar Sí no miran es que estoy un poco cansado de todo el día como ya les he dicho pero la verdad no ahorita no estoy para participar entonces paso por esta vez muchachos Está bien eh 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 no lo que hace es unirse a unirse por más un biofilm entonces aumenta su virulencia debido al biofilm era eso Sí excelente bueno entonces sobre todo se produce esas colonias mucoides se producen por o sea se dan por una sobreproducción de alginato y como bien dices es muy importante porque puede causar un biofilm pero es eh hacen una aclaración en la lectura que mandaron sobre todo en pacientes que tienen fibrosis quística entonces pacientes con fibrosis quística que tienen eh ser domonas muchas veces pasa que dan colonias mucoides al cultivo y forman biofilms entonces hace mucho más difícil la terapéutica y pues tener fibrosis quística por si ya tienen todas las mucosas densas entonces es como un desafío terapéutico muchachos era una charla cortica hasta aquí llegamos eran unos casitos espero pues que los muchachos hayan leído las lecturas previas primera vez que una charla virtual que pena si algo salió mal muy 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 como como se diferencia pseudomonas de estenotrofomonas cuando yo tengo un no fermentador de lactosa en general pues luego tengo que saber si eso para clasificarlo ¿está en el toqueque o qué? a mí me corcho no sé si a quién le puede responder era por la oxidasa que es la oxidasa positiva y el sustrato cree eso es oxidasa negativo creo eso es oxidasa negativo muy bien esa era la respuesta este estenotrofomonas es oxidasa negativo y pseudomonas es oxidasa positivo eso lo suelen preguntar en algunos exámenes como cuando usted tiene una no fermentadora de lactosa entonces hace la prueba de oxidasa y ahí ya le da positiva a pseudo y negativa estenotrofomonas y hay otras pues primitas ahí también que pueden parecerse pero muy bien esa es la respuesta bueno muchas gracias Mendoza por excelente charla parce muy buena mucho nivel mero nivel puro nivel así con casos clínicos estilo Kaplan excelente bueno muchachos no sé nos veremos luego en otra charla virtual recuerden que hay otros negativos no fermentadores muy importantes para que también los estudien muchas gracias a Lucho que es una excelente charla nos vemos luego estaremos avisando bueno chao muchachos gracias por la atención ¿cuáestas? ¿qué te hagan? excelente mucho muchas gracias para que se vuelvan a PN1 pasen buena noche no vayan a salir pilas pues chao no vayan a salir no vayan a salir con la atención Gracias. 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 Lolo, Samu dice que ya entró. Entonces solamente ¡faltería Cruz! ¡Gracias!